Muy buenas, que tal familia, hoy os traemos un juego, el Acrotiri de la editorial SD Game Es un juego para dos jugadores Y nada, quieres saber más sobre este juego, muy divertido y muy fácil Pues espera un momento y te lo enseño Acrotiri, todo comenzó con un simple mapa Un mapa que supuestamente indicaba la ubicación de un legendario templo minoico Tras investigar el caso en profundidad, decides aventurarte a surcar el mar Egeo Pero aparece que no estás solo en esta búsqueda de fama Los viajes y las excavaciones no son baratos Para financiarlos tendrás que reunir recursos de las islas de alrededor Y llevarlos a la isla de Tera, ya que carecen de ellos Con la ayuda de los puntos de referencia que aparecen en tus mapas Podrás orientarte para encontrar los templos olvidados Y desenterrarlos Antes de que se pierdan en el tiempo y pases a la historia sin pena ni gloria Bueno, pues así sería como empezaría más o menos Ahora voy a explicar con una serie de salvedades La partida Se pone el primer mapa de Tera Primero hay que elegir el color azul o blanco Así como color marfil Pondría, no voy a poner, voy a poner como si fuera el color azul Pero para no, porque no me cabe, vale Cogería cada uno su barco, un juego para dos jugadores En un puerto Y el otro, pues en el otro dentro del cil Estas dos, en principio empezaría con esta central, vale Estas dos ahora explicaré por qué Un mazo de losetas al alcance de todo Lo de la hoja de las materiales Que ahora explicaré porque en principio están puestos algunos Pero para tener más o menos la partida medio y explicarlo bien Cada uno tendrá, cada jugador azul o de otro color Su número de templos Como se vayan poniendo, vayan fabricando Que ahora explicaré Irás poniendo templos, irás beneficiándote a ti Porque cada vez tendrás mejores cosas 3, 4, acrotiri En una acción es por turno 3, 4, roba 2, 5, roba 2 y quédate 1 Pues así sucesivamente Hasta que llegues Al final la partida se acaba Cuando quitas, construyes el último templo Que es el último turno Aquí lo pone, último turno Bueno, vamos a seguir Las cartas estas son como de Como de misión 1, 3 y 7 Por el orden de dificultad Fácil, medio y difícil, vale Y estas son las cartas de objetivo, vale La partida empieza de la siguiente manera Te dan dos dragmas Y te dan dos cartas De estas, vale Una en nivel 1 y otra en nivel 3 Y el otro Y de una carta de objetivo, vale Que son estas, vale Ahora explicaré Cada una como es Espera, espera, espera un momento Te está gustando lo que estás viendo Hasta este preciso momento Pues dale aquí un botón abajo Que pone grande Suscríbete Dale un buen like Comenta lo que te está pareciendo el vídeo Y sin más preámbulos Vamos a continuar Como se juega A este juego Bueno, voy a decir un par de salvedades La carta de objetivo Esta carta que he cogido yo Que se inicia primero con una Y la otra O de nivel 1 y del 3 Coges 2 Y eliges 1, vale Esta por ejemplo He elegido esta Que significa que al final de la partida Todos los templos que tengan un volcán Tendré dos puntos adicionales, vale Eso es Cada carta tiene su beneficio Y tienes que intentar hacerlo Pues esto de forma secreta Cada uno pues Cuanto más templos con volcán Pues más puntos tendrás para el final de la partida Vale Perfecto, eso por aquí Estos son los dragmas valor 1 Y los dragmas valor 2 Vale También se inicia Con cada uno con una loseta En su zona de juego, vale Bueno Empezamos la partida Y cada jugador Por eso tengo puestas estas dos losetas Que eso realmente se empieza con esta Pero para que agilizar Cogerá una loseta y la pondrá Aquí Cada jugador Uno aquí y otro aquí Vale ¿Qué pasa? Por eso ahí están puestas también los materiales Si cada loseta tiene un No sé si lo podéis ver Un esto como de material de color azul Y lo que pasa es que tienes que poner En cuando sale Obligatoriamente Del color que te salga Por eso he puesto el color azul No lo podéis pisar Al lateral Para que se pueda ver La mina O lo que sea De este color Ahora sabréis por qué Y el otro del color que queráis Porque las losetas se vienen en 4 Vale En el otro sitio En cualquier sitio de la isla El material que queráis Vale Aquí sería igual Pero en verde Y en gris Como he puesto Y ahora empezaría la partida Vale Yo cada uno Cada jugador de los dos Tenía una loseca Como habéis visto La colocará donde Donde él quiera conveniente Vale Yo la coloco aquí Y pasa lo mismo Tengo que colocar Un material de color verde Donde pone Y el otro El color que yo quiera Vale Pues el mismamente El azul Vale Ahí Eso El otro es El que queráis Bueno pues así está colocada Y ahora empezaría Las acciones Que hay Una serie de acciones Depende del número Por turno De los templos Que tengas colocados La primera Puede ser Mover tu barco Por la línea blanca Da igual la distancia Siempre que conecte La línea blanca Vale Sería Moverlo a este puerto La segunda acción Sería Cargar Lo que es El barco Sería moverlo Y luego cargar Hasta un máximo De tres Materiales Vale Descargar uno Dos O tres Como máximo Vale Y la tercera opción Que puede ser La más complicada Que es la de Excavación Que es La de Poner tu templo Por ejemplo Aquí Vale Ahora voy a explicar Lo que Cuando Cómo se puede Construir un templo Mira por ejemplo Son con estas cartas Vale Las cartas Que hay aquí En el En el Lateral No sé En el lateral Derecho Vale Depende del número Pues será más difícil O más fácil Construir pues el templo Mira Para construir el templo Tiene que tener una serie De requisitos A ver si lo veis Aquí A ver Así Aquí veis ¿Ves? Tiene que cumplir Los requisitos Rojo Verde Y azul ¿Vale? Eso tiene que estar cumplido Para poder construir el templo Vamos a ver Si puede cumplir El templo está aquí Donde queremos construirlo Arriba Al norte Tiene que haber Un templo rojo Una señal No son los Los materiales Sino Los Por ejemplo Un volcán Tiene que haber un volcán En la parte de arriba Da igual Donde estéis A la derecha Pero siempre En la parte norte ¿Vale? Pues sí que Sí que lo cumple Aquí hay uno Uno A la izquierda De Donde vais a construir El templo Pues sí También lo hay Y Para abajo Eh A azul Que también lo hay Aquí ¿Vale? Pues nada En ese momento Podrías construir Pues tu templo ¿Vale? Y aumentaría Pues en vez de Tres acciones por turno Tendrías ahora mismo Pues cuatro Esto se lo quedarías Porque ganarías Un punto de victoria Para el final En tu zona de juego ¿Vale? Al final de la partida Definitivamente aquí Es ganar Los máximos puntos posibles Bueno Un detalle que se me pasaba Que para construir El templo Tenías que pagar El número de dragmas Que salen Si bueno aquí Aquí son tres Si tienes por ejemplo Ahora mismo tengo dos Pues tenías que tener tres No lo podías construir Imaginaos Esta de tres Pues en vez de tres Son seis Seis dragmas Porque cuando aumenta La dificultad Aumentan los puntos de victoria Y aumenta el precio Como todas las cosas ¿Cómo se consiguen los dragmas? Pues después De cargar el material Por ejemplo Aquí has conseguido uno Te volvería a salir la etera En el siguiente turno Y cada material Que Que vendas Volverías aquí Lo pondrías aquí Y ganarías los puntos Que Te ponen aquí Aquí pone uno Imaginar que Pones Voy a hacer un poco de trampa Este El rojo En vez de uno Cubrirías el dos Ganaría dos puntos Cuando vas para acá Cuando menos materiales Salgan aquí Pues más puntos Más monedas Ganarás Cuatro Lo veis aquí Y aquí cinco ¿Vale? Depende de lo vacío Pues aquí lo veis En el azul Se ve perfectamente Cuando recuperas uno Cuando vendes uno En la etera Azul Serían tres damas Te pagarían tres dragmas Por eso Entonces ya podrías Hacer la Construir Pues es el templo Aquí lo he hecho Un poco de trampa Para que os quedéis Lo que realmente es el juego La esencia del juego ¿Vale? Y bueno Así más o menos sería Voy a hacer un resumen También Lo que Cuando llegas a la isla de tera Puedes comprar Mapas Depende Un mapa o una moneda Dos mapas Tres monedas Tres mapas Siete monedas ¿Vale? En definitiva El mar El barco Lo que hace es Te hacen uno Mover Por la línea blanca Donde quiera Cargar el barco Otra acción Sería cargar el barco Excavar Que es lo más complicado Lo que he explicado anteriormente Para excavar Tienes que seguir una serie Tienes que pasar una serie De premisas Y luego Vender Aquí Las piezas Para que te den drama Dinerillo Y luego ya aquí En el De la forma Todo te lo explica aquí ¿Vale? Aquí es donde puedes comprar Más mapas Para conseguir más puntos ¿Vale? Y ya está No habría más El oráculo El oráculo Sería una vez Por turno ¿Vale? ¿Qué significa el oráculo? Que puedes solicitar Un icono Del terreno Que tú quieras Y mujer Las losetas Yo quiero el La mira Voy mirando El rojo No Quería el gris Pues voy mirando Hasta que consiga El gris Me lo quedaría Y las demás Las pondría En el lugar De descarte ¿Vale? Cuando se acaban Las losetas Y ya De coger Se daría la vuelta Se barajaría Y se pondría Como todos los juegos ¿Vale? Eso sería así Solo el oráculo No tiene más Y nada Al final del turno Cuando más puntos tengas En tu zona de juego Que hayas conseguido Poner templos Y conseguir Pues al final Se mirará Tu carta de objetivo Cuanto más Los hayas cometido Pues más puntos tendrás Y así como todos los juegos El que más puntos tenga Pues gana la partida Bueno Pues ha llegado la hora De contar Lo que me parece Este juego El Acrotirio Como he dicho anteriormente Es un juego De la editorial SD Game Que nos lo ha hecho llegar Como muchos que tenemos De esta gran editorial Y este Me gusta Porque es un juego Para mí Bastante No tengo mucho De dos jugadores Y en mi casa Pues hay solamente Pues somos tres Una muy pequeña Y me cuesta a veces Traer gente Para probar ojos Y así probarlo Con Cuando hay muchos juegos Que cuanto más gente Pues más divertido es ¿Vale? Eso es Así que ponga De dos jugadores De dos a seis jugadores Hay muchos O de dos a cuatro Lo que sea Pero siempre es bueno Jugar a lo mejor tres Porque dos Si siempre te enganchas Con el otro Pues no Este directamente Es dos jugadores Es muy divertido Se ambienta Como habéis visto En el mundo Así como Un rol así Como egipcio Más o menos He podido decir Y es bastante dinámico Divertido Y esconde muchas estrategias Ocultas Podría decir Pues nada Pongo aquí abajo El link Para que podáis Adquirirlo Y nada Ahora sí Si os gusta El contenido De mi canal Dale abajo Aquí donde pone Suscríbete O te lo pido ahora Al final del vídeo Y nada Dale like Comenta Y comparte Con tus amigos Conocidos Y sobre todo Si no te ha gustado Con tus enemigos Venga Hasta luego Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!